DJ, 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 escucha, mira, hablé con el pastor y él me dijo que mañana hay culto por culpa de la cuarentena. Entonces, vamos a seguir rompiendo toda la noche. Así que rompe bocina, con adrenalina, en la marquesina, que se queje la vecina, porque es que discrimina. Yo le caigo encima, este nene bueno, cuida que te contamina. Con la sirva es en la china, hacer la medicina, ya soy un gigante y no soy de Carolina. Este es más marca que nina, nueva gasolina, me dicen que hay figueres y ya están en la cocina. Por eso dile 1-1-6-1-6-6, si no saben mi vida, on a chain, every day day. Estamos unidos, no es break, no es break, break, no, pa' la hechiza, te la le, te la le, baby, yo. Los latinos vinieron a romper, el corillo también vino a romper. That time is how you like it, que el party también vino a romper. Yo, yo, platino a romper. Entonces, baby, vamos en esa lista. Ok, vamos en esa lista, baby, así que vamos en esa lista. Nos quedamos todas las noches, aquí no tenemos prisa. Rompe bocina, corriendo el corolita. El 1.8, el carrito de esos días. Eric Industri, playero con Don Chesina. Soy de la vieja escuela, Chapulín y Chilindrina. 04 sindicatos son y leen algo raro. Nadie, pero nadie nos parece hablando claro. Siempre en el corte, calladito, no hablo tanto. Pero si están hablando del campeón, soy el chamaco. Desde arriba de mi cabeza están mis zapatos. Estamos comiendo platos por meterle trabajo. Por amor de familia, Dios sabe lo que yo hago. Y por el mismo bebecito que visitaron los mamos. Unas par de palabritas de consejos cuando escuchen. Esto va a romper bocina. En el party no me empuje. Reggaetón con el trapsito. Por favor, sube el volumen. Esta música es de Dios, mi panita. No te confundes, meten chunfles, Fernie. Shout out to my body, quizzin' up time. I was down for a second, now we up now. My cousin had a quince in the street. My auntie throwin' hands with police. My family too wild, you don't even know. I don't need any more clout, you fake and I don't say hello. Yeah, I just need some real ones to take care of their children. I pray for you when hell comes. Yeah, don't disappear when the bill comes. No, que lo que, hey bebe. Live from the hurricane, that's Miami day. Live from the Thunderdome when nobody's safe. Vamos y caballeros. Ya yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Que el equipo mío fuimos elegido. Y he escogido para hacer esto. Dale, trío, fue Miami en la casa. Se le fue el torro, por eso tengo la grasa. Tanto bajo, casi se cae la terraza. Gracias, señor, estamos subiendo como NASA. Así que sublo, 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 sublo. Que no se caiga con todo lo que traiga. Cuando ya me amara, ella dijo, she don't like the reggaeton, pero te vive, estás mirando en la cubana. Con el calor y yo no hablo de Habana. El hielo que yo tengo, yo lo bajé de Canadá. Está brillando como rey, como si nombre fuese enlana. Pero Mercy. Llámame amiga, mi amiga Jané. Esta noche empezamos temprano a las 10. El DJ está rompiendo, no la dejes caer. Yo voy a seguir cantando y si llega a las 3. Se formó la vigilia esta noche, bebé. 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 Cut it, cut it, hablando claro. ¿Cómo es posible que todo lo que se llama es palo tras palo tras palo? Ay, Dios mío. It's no apologies. Gracias. 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 Gracias.